El mexicano se luce casi todos los partidos, ya sea anotando gol o bien asistiendo para que el equipo granjero marche en primer lugar de la Eredivisie. Este fin de semana ante el Groningen no fue la excepción, ya que el atacante surgido de Pachuca se puso las botas de goleador y en menos de cinco minutos ya pudo realizar un doblete para poner en ventaja a su equipo. Familia de Sala recauda más de 200.000 de euros y reanuda su búsqueda en la primera oportunidad hubo un desborde por la banda derecha, posteriormente mandaron un centro raso que con toda la ventaja remató el mexicano y la mandó contra las redes para abrir el marcador. En la segunda oportunidad Pereira hizo la individual por la misma banda y mandó un centro largo que de primera intención conectó el Chucky y nuevamente fue a celebrar con sus compañeros el aumento en el electrónico.